La lucha de Ana, definitivamente una de las mejores producciones locales debido a su excelente desarrollo de guión. Vamos a hablar un poco de ella, aunque vamos a estar en zona de... Pero no debes perderte el video porque va a estar muy interesante. La mamá película fue ganadora del premio Soberano del año 2013 a Mejor Película, así como Chedi García fue ganadora donada con el premio Mejor Actriz por la actuación de la lucha de Ana ese mismo año. La lucha de Ana es la historia de una humilde vendedora de flores, madre soltera, que está criando a su hijo en un entorno barrial y por circunstancias del destino lo pierde. Pierde a su único hijo, su razón de vivir. A Mauri, el hijo de Ana, desea ser un artista plástico. Es importante que no pierdan de vista su arte, sobre todo ese cuadro, porque será un leitmotiv importante en la película. Para aquellos que no estén familiarizados con el término leitmotiv, le diré que es un motivo recurrente dentro de una obra de arte. El término proviene de la música, donde se hablaba de que en las obras de Richard Wagner siempre había leitmotiv o motivos recurrentes. Para decirlo de forma llana, es algo que se repite dentro de la película y ayuda a darle coherencia. Es como el famoso, le haré una oferta que no podrá rehusar del padrino. Es un leitmotiv porque se repite varias veces y ya sabemos que cuando se pronuncian esas palabras, habrá una muerte. Entonces, eso se convierte en un leitmotiv. A Mauri estudiaba en Bellas Artes, porque de verdad él tenía muchas aspiraciones de convertirse en dibujante y pintor. Lamentablemente, algunos de sus amigos del barrio hacían negocios ilegales con el hijo de un cónsul en el país y eso conllevó a una tragedia. Es entonces, a partir de este punto, donde en verdad empieza la lucha de Ana. La lucha por la justicia tras la muerte de su hijo. Cómo la justicia detiene su espada cuando hay medios de influencia. Personas poderosas que están involucradas en eso. A partir de ese punto, todo gira en torno a tratar de localizar el celular de la víctima, donde quedó registrado el asesino de él. Y por eso, las autoridades y Ana luchan incansablemente en tratar de localizar ese móvil para revelar el autor. Una verdadera tragedia humana sobre un chico que quería destacar a través de su arte y encontró la muerte de manera inesperada. El sentimiento de Ana es descargador y a partir de este punto, su vida se transforma y ella buscará la justicia a cualquier costo. Hará todo lo que esté a su alcance para que paguen los responsables de esa tragedia con su... Realmente es una historia que desgarra su crudeza y su... Mientras tanto, ya las esferas del poder han comprado a las autoridades, las cuales se disponen a ejecutar lo que les han mandado. Jaina. Ordenes, señores. Apunta ahí. Tres cadáveres. En un intercambio de disparos. Ya está bien, comando, se lo vamos a decir, pero no lo maten. Y no te voy a espolear más, pero en el enfrentamiento final, Ana queda muy mal parada al enfrentarse a los delincuentes. Pero el mal nunca triunfa, amigos. Hasta aquí este video. No dejen de ver la película porque es toda una joya cinematográfica. ¿De acuerdo? Gracias. Hasta un próximo video.